Hola, ¿cómo están? Acá en Uruguay ya llegó el frío, es otoño y ya volvió el frío, porque ya había llegado. Bueno, ¿qué acaban de ver? Muchas veces a la semana, algunas horas, me dedico un tiempo para sentarme en el piano a tocar e improvisar y a partir de esa improvisación sacar canciones, o sea, componer canciones a partir de improvisar. Y nada, es un momento que me gusta mucho, pero disfruto, que me da paz, que me hace feliz. Es como un momento así como que hasta medicinal podría decir. Y creí que era lindo compartirlo con ustedes, porque me di cuenta que tengo decenas y decenas de canciones y he compartido muy poquitas y tengo algunas incluso que ni yo las recuerdo. O sea, las tengo como grabadas, pero hago tantas que como que me las voy olvidando. Y dije, bueno, voy a compartir este pedacito de comienzo de canción para no perder el contacto, ¿vieron? Porque uno deja de hacer videos y te dejas estar. Pero yo estoy trabajando en el video de paganismo. No prometo nada, pero me voy a esforzar. Estoy releyendo mis antiguas fuentes bibliográficas. En fin, espero que estén teniendo un lindo día. Por favor cuéntenme en cómo está el clima en su país, ese calor, ese frío. A ver si no soy el único que está pasando el frío. Y bueno, les mando un abrazo, un beso y quedan muy bien. Chao.